¿Qué dicen pues parceros? Y bienvenidos sean nuevamente a Roost en esta ocasión y como estamos comenzando el video, vamos en busca de un airdrop porque estamos buscando gentecita por ahí para matar, porque está saliendo muy rentable ir a cazar gente, o sea, más rentable que farmear es ir a cazar gente, te la pasas bien, vas y matas uno o dos, pim pum pam, le robas los recursos que tiene y no tienes que salir a farmear, o sea que es una forma más productiva de poder coger recursos sin necesidad de irte a farmear y estar ahí 10-15 minutos gastando tu tiempo peleando un árbol, sino que te vas 10-15 minutos recorriendo el mapa y matando gente, así que estamos buscando los sitios así de interés para ir al salseo y a robar a toda esta gente, así que parceros los dejo con el video para que lo disfruten. Pero tu serás lo que yo pongo a mozmorra. Sí, tiros. De Johnson, ¿no? Yo no sé qué es esa mierda, pero son tiros, eso sí se lo puedo asegurar. No, ese es la que es normal. Uy, acá. Acá, acá, acá. Y bol, y bol, y bol. Un acá y un bol. ¿De dónde vienen, muchachos? Ah, ya los veo a la derecha. Ahí están dándose balas. Uy, ahí mismo, en el bosque. Ahí hay una casa, ahí hay una casa. Vine, vine al tipo ahí. ¿Dónde? Uno, Peter, coja izquierda. Toma, ahí coja derecha. Ya lo vi de rojo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí tengo uno delante, pero no le quiero disparar a mí. ¿Dónde está el tipo? Buena. Muerto. 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 Muerto, ¿otro qué? Yo no sé, coño. Pero uno solo. Eh, hay gente en la casa. ¿Sí? Sí. Camper, en la entrada. Muchachos, el lutazo tiene este, ¿verdad? ¿Qué tiene? Le quite una Cal, una Thompson, 300 fragmentos. Le quite la equipación de otro tipo. Máscara y tochera. Kaori, se llama el tipo. Kaori, pues, muchas gracias, cabrón. Y por ahí se le cayó la escopeta. ¿La escopeta buena? Yo creo que era una mierdosilla. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, Peter, venga, venga. Áblame. Esto me pone hace eso. Uy, qué bueno. ¿Qué llena ahí? ¿Uno de hidro? O qué, estoy loco. ¿Qué? Está loco, compa. Sí, estoy loco. Sí, está loco, cabrón, deje las drogas. Eso es malo. Sí. Esa muy es que tengo un man de frente, pero no le quiero disparar. Y lo tenía al frente, pero al recontra frente, malica. Lo tenía como un metro, huevón. ¿Te lo maté, no? Sí, claro, malica, pero se esperó mucho, huevón. ¿Sabes por qué no quería dispararle, Peter? ¿Por qué? Digo, ¿por qué no quería disparar? Marico, por si había más gente, huevón. Y si me voltean. Por eso no le quería disparar. Pero lo ajustició, malica, de frente, huevón. Está bajo. Paz. Hay uno solo. Bueno, escuché uno solo. Ay, hay un lobo ahí, cabrón. ¿A dónde está el horno? Hay un lobo. Salte. Salto. ¿Quién está mirando una piedra? ¿Quién está mirando una piedra? Salto. ¡Uy! Uy, me pegaron un tiro. El tipo, el tipo. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Por la casa de madera. Esa que está reidiada. Con razón yo. ¿Quién está mineando? ¿Por qué lado está? ¿Dónde está? Por detrás de la casa de madera, pita. Lo vi yo el tipo que cogió. Está arriba de la casa. Está adentro de la casa, ok. ¿Me mata? Está, está ahí, pita. Cayó. Buena, vale. Dijo, brusca. ¿Dónde está el maricón? Es uno de los H.C. Cayó. ¡Ey, míralo acá! Toma, acá para mi maricón. A ver, uh, está petadito de cosas. Otra pechera y otro bolt. ¡Pame! Gracias, amiguito. Maldito ese, ¿para qué me disparo, weón? Hijo de perro. Menos mal que lo vi, weón. Sí. ¿Eso es un tiro? ¿Dónde? No sé, me pareció. O sea, no sonidos malos. ¡Eh, hay un tipo, hay un tipo, hay un tipo, hay un tipo atrás! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, pita? Atrás, 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 atrás de la casa esta. ¿Lo me ha ido? Toma, le pegué uno. ¿Sí lo ven? Toma. ¿Sí lo ven? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? 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 Son disparos, Ángel. No, 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 yo creo que el tipo se metió aquí en este seto creo Yo lo vi corriendo por acá Oye, esta casita, ¿qué? Yo no veo a nadie Un poco, vete un poco de la hidro Si, yo si lo veo, venga, venga, venga Por aquí Aquí está, aquí está Mío Un 10 Un 10 Un 10 Buena ¿Qué tenía? No tenía, no tenía nada Coño, qué airdrop más mierdoso, cabrón No se le cayó nada a este marica ni nada ¿Qué es esto? No, que airdrop de puta mierda, chico ¿Qué es esto? Vamos a casa Bueno, parceros, pues aquí como pudieron ver en el video nos dedicamos fue a ir a cazar gente, a recolectar recursos, a farmear personas, como nos gusta decirlo a nosotros Mientras, eh, estábamos recolectando todo esto para hacer ya c4, ya tenemos la receta del c4, me la encontré en un barril, así que ya tenemos para hacer c4 Y queremos raidear a una gente que tenemos por ahí muy cerquita, es un grupo un poco grande, pero le tenemos bastante ganas porque si salimos victoriosos vamos a sacar el loot de la vida Así que nada, parceritos, espero que hayan disfrutado del video, yo sé que estaba un poquito, eh, no muy caliente ni nada, pero para el próximo les voy a enseñar ya el raideo, así que nada, parceritos, muchísimas gracias por estar aquí en mi canal, les mando besos y abrazos y nos vemos en un próximo video, hasta luego, papás ases y mamás ases. ¡Mua!